Música Tu sabes que no quiero perderte Sabes que este amor es tan fuerte Era envidiable lo de los dos Hola, hola amigos de Youtube Bienvenidos de nuevo a nuestro canal Mi nombre es Maria Y yo soy Julio, como están? Bienvenidos de nuevo a un video más El día de hoy les traemos un video muy divertido Y se llama The Whisper Challenge O el reto del susurro La dinámica de este juego consiste en que vamos a tener Unos audífonos a todo volumen Y no los vamos a turnar Cuando yo los tenga El me va a decir una frase La cual yo voy a tener que adivinar Para esto vamos a tener tan solo Un minuto de tiempo Al final de este juego la persona que haya tenido más aciertos Va a ser la ganadora Entonces muy atentos porque lo que viene es divertido Empecemos Aquí ya tenemos el computador con la música Y aquí el celular con la alarma Para saber que es un minuto exacto En este caso va a empezar Maria Escuchen Uno, dos, tres Tus ojos verdes me vuelven loco ¿Con tu qué? Tus ojos verdes me vuelven loco ¿Perdió? Va a perder Tus ojos verdes me vuelven loco ¿Dos? ¿Dos? No Yo Tus ojos Yo Tus ojos Yo o tú Sí, tú Yo Sí, tú Tus ojos verdes Yo tengo los ojos verdes Loco Sí, tienes los ojos verdes Sí, tienes los ojos verdes efectivamente Pero aparte de eso hay algo que van conmigo Tus ojos verdes me vuelven loco Yo tengo los ojos verdes que te vuelven loco Sí, me imaginaste ¿Sí? ¡Woohoo! Uno Anita Bonita Plava Latina ¿Qué? Anita Bonita Plava Latina ¿La barriga? Anita La ardilla Anita ¿La tía? Anita ¿La qué? Anita Anita La cicla Anita La ardilla Anita ¿La tía? Anita La ardilla Bonita Lava La ardilla Lava la ropa Anita La ardilla No, la ardilla ¡Ay, la ardilla! Anita La tía Anita ¡Mírame la boca! Me tiran los ojos Anita ¡Ay, está muy difícil! Anita ¿La tía? Anita ¡Perdío! La boca ¡Perdío! Era Anita Bonita Lava Latina Anita Bonita Me gusta mucho Bailar contigo ¿Cómo? Me gusta Me gusta Me gusta mucho Bailar contigo No, no, no ¿Te gusta? Me gusta Te gusta ¿Te gusta está bien? Sí Me gusta mucho Bailar contigo ¿Bailar conmigo? Sí ¿Sí? ¿Te gusta bailar conmigo? Pero hay algo más Me gusta Me gusta ¿Dijiste todo bien? Me gusta Me gusta Bueno, ¿te gusta o me gusta? Me gusta Te gusta mucho Bailar contigo ¿Te gusta? No te entiendo Me gusta mucho Bailar contigo Sí ¿Te gusta bailar conmigo? ¿Pero qué? Me gusta mucho Me gusta mucho No te entiendo No te entiendo Me gusta mucho Ay, pero casi, pero casi gano, eso debería ser punto Perdió Me rasca Suba el volumen un poquito porque yo lo hice contigo Me 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 Rasca Me Rasca Me Rasca Ay, no Me, ¿qué? Rasca Me casa La Me gusta No Me Me Rasca Me Me casa Rasca No, no te entiende nada Me Rasca La Melaza Nalga ¿Melaza? Me Rasca Me Rasca Me Castiga Rasca, rasca Me Rasca Me Lasca La La Nalga La taza Nalga ¿Qué? Rasca Me Rasca No pongas la oreja No escucho un carabó Se acabó Era me rasca la nalga Me rasca la nalga Nunca me imaginé Uno Uno, dos, tres Me gusta Verte En ropa interior Me gusta verla en ropa interior Me gusta verte en ropa interior Uy, no, no las cojo No las cojas ¿Qué? ¿No las cojo? Me gusta verte en ropa interior ¿Me asusta? No, a mí no me asusta ¿Qué? ¡Dí rápido! Me gusta verte en ropa interior ¿Me gusta comer? ¿Tu ropa interior? No Me gusta verte en ropa interior ¿Me gusta aquí? Me gusta ¿Te gusta? Verte ¿Verte? En ropa interior Me gusta verte En ropa interior Me gusta verte ¿Voy bien con me gusta verte? En ropa interior No Me gusta Me gusta, me gusta No ¿Qué era? Me gusta verte en ropa interior ¿Y puse eso? Sí ¿Y puse eso? A mi otorrino ¿A mí me gusta? Le gusta el tomillo A mi otorrino ¿A mi otorrino? ¿A mi otorrino? A mi otorrino le gusta el tomillo Es muy difícil ¿A mi otorrino le gusta el tomillo? ¿A mi otorrino le gusta el tomillo? ¿El pistón? ¿El pistón? ¿A mi otorrino le gusta el tomillo? ¿A mí me gusta el tomillo? ¿A mí me gusta el calo? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mi otorrino le gusta el tomillo? ¿El tomillo? Uno, dos, tres ¿Me gusta tu boca de pato? ¿Me gusta tu boca de pato? ¿Te gusta ir al baño? ¿Y a todos? ¿Te gusta? ¿Me gusta tu boca de pato? Amor, estás haciéndolo muy fácil Me gusta tu cabello No es eso mi amor, también tú concéntrate. Me gusta tu boca de pato. Tu pelo. No. Tu olor. No. Me gusta tu boca de pato. Tu boca de pato. Si, es porque tú y yo así. Si. Vamos de paseo. Vamos. Vamos. De paseo con Mateo. Vamos de paseo. Vamos de paseo. De paseo con Mateo. Vamos de paseo con Mateo. Vamos a comer pasta. No grites. ¿Qué? Vamos de paseo. Vamos. Vamos. De. Vamos de. De. Paseo. Si. Vamos de paseo. Vamos de paseo. Con Mateo. Contigo. Con Mateo. Con Mateo. Con miedo. Mateo. 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 Vamos de paseo con el pelo. Con Mateo. Con Mateo. Si. Uh. Vamos de paseo con Mateo. ¿Quién es Mateo? Yo porque celebro. Jajaja. Jajaja. Yo porque celebro. Jajaja. 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 Si. ¿Si? ¿Zapate era su zapato? Te lo juro. ¿Cómo hizo? No. Uno. Dos. Tres. 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 Ya. Se puede. Ya. Bueno. Ya. El amor. El amor. Es. La mona. Una locura. ¿Que quién? Locura. El amor. El amor. Es una. locura. El amor del cura. No grites. ¿Qué? El amor. El amor. Es una locura. Es una locura. Locura. ¿Que quién lo cura? El amor es una locura que lo cura con el cura. Jajaja. ¿Qué? El amor. El amor. El amor. Es una locura. Es una locura. ¿Que? ¿Que? ¿Quién lo cura? ¿Qué locura? ¿Quién lo cura? ¿Qué tiene cura? ¿Quién lo cura? ¿Quién? ¿Quién lo cura? El amor es una locura ¿Qué locura? ¿Qué quién lo cura? El amor es una locura ¿Qué tiene cura? ¿Qué quién lo cura? ¿Qué es del cura? El amor es una locura ¿Qué quién lo cura? Perdió Perdió Como se pudieron dar cuenta En este juego gané yo Porque quedamos Uno Este es el final del video Nos divertimos mucho La verdad no me había reído así hace mucho tiempo Nos veremos próximamente En un nuevo video Por aquí les dejamos nuestras redes sociales No hay Janela, siguen Búsquenos, suscríbanse, like a este video Déjenos sus comentarios Positivo o negativo Si lo que sea, por favor comenten Un abrazo, pasenla muy bien Chao